Soy aquel que guarda información Como un hámster que reserva en el buche su dolor Soy el corazón de un colibrí cansado Que por terco y agitado sufre sobre excitación Soy aquel que cambia de color Como un camaleón cargado con cartuchos y un fibrón Soy las branquias de un pescado que podrido De vivir con gusto hundido busca superficie y sol Yo no soy de los que elijan olvidar Estoy preso y condenado a registrar La eterna y gran radiografía del andar Transitando y copulando al memorial Yo no soy de los que elijan olvidar Pero rezo por un poco respirar Descomprimir un poco el alma y deshinchar Este cuerpo tan cargado de ansiedad Soy las garras sucias de un león Que conserva el ADN de las presas que almorzó Soy las gambas de un caballo enfurecido Porque trota muy seguido sobre césped de teflón Soy una serpiente con control Que destila su veneno, dosifica la porción Soy un pájaro de vuelo aturdido Que de tanto andar sin nido busca anclar su corazón Yo no soy de los que elijan olvidar Estoy preso y condenado a registrar La eterna y gran radiografía del andar Transitando y copulando al memorial Yo no soy de los que elijan olvidar Pero rezo por un poco respirar Descomprimir un poco el alma y deshinchar Este cuerpo tan cargado de ansiedad La 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 Soy condenado a registrar la eterna y gran radiografía del andar Transitando y copulando al memorial Yo no soy de los que elijan olvidar Pero rezo por un poco respirar Descomprimir un poco el alma y deshinchar Este cuerpo tan cargado, mi cerebro colapsado Es que mi alma solo quiere respirar Respirar Respirar